Y ponga la cantidad de un crédito representado en el anuncio de la columna externa con un negativo de 36,000. Luego publicaremos eso. Así que vamos a publicar eso en H22. Estamos en H22 iguales y apuntamos a esos 36.000. Esto es un débito, eso es un crédito, eso va a hacer que esto baje a cero. Así que ahora que hemos logrado el objetivo que hemos hecho que todo esto se reduzca a cero, sin embargo, estamos desequilibrados por los 560, 700. Eso es lo que tenemos que hacer para volver a equilibrar esto. No tienes que hacer esto, pero voy a mostrarte que en otro formato, vamos a resumir los débitos, vamos a resumir los créditos, vamos a ver cuál es la diferencia de lo que tenemos que hacer para hacer este desequilibrio. Así que voy a sumar los créditos aquí. Y algunos buenos débitos no tienes que hacer esto, estoy haciendo esto muy rápido, no entiendo. Pero solo vamos a resumirlos. Y note que obviamente no están en equilibrio, y también podemos ver eso muy rápidamente simplemente resaltando las células. Yxau resaltará y resumirá todo en esa área resaltada o en esa área seleccionada. Y eso es 5760, 700. Entonces, si restamos esto, obtenemos lo mismo 8 menos el negativo más el número negativo, restando los dos, la diferencia entre el 802-33 es que 560, 700. Así que eso es lo que necesitamos para ponernos en equilibrio. Ese es nuestro 567 que necesitamos para poner esta entrada del diario en equilibrio. Así que vamos a llamar a eso el enchufe, vamos a enchufar eso aquí. Y eso va a ir aquí mismo. Y voy a hacer eso con una fórmula, podría escribir 567 negativo. Pero voy a hacer eso con una fórmula.